Hola que tal, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Deporte Lauken Radio como cada día, como cada lunes, como cada inicio de semana aquí de 5 a 6 de la tarde con toda la información deportiva y como cada lunes, hoy intentaremos meter en esta horita de programa toda la información deportiva que tenemos porque, por suerte, y gracias a que el COVID ha bajado bastante, a la vacunación, al cuidado hemos tenido un fin de semana gratamente deportivo, con variedad de deportes, variedad de competencias presenciales, lo cual es la noticia más importante de todas y por eso es que durante esta horita intentaremos no va a entrar todo lo que tenemos para esta hora tenemos toda la semana igual para seguir entreteniéndolos a ustedes escuchando los comentarios, repasando las noticias y bueno, somos tres aquí en el estudio de la radio que seguramente no hablaremos de fútbol no vamos a hablar de fútbol es un programa muy democrático este, totalmente democrático lo cual hemos decidido, mientras le doy al enter no hablar de fútbol en el día de hoy, quizás mañana qué tal, buenas tardes Rubén Islas, palizoso en los controles Rubén, qué tal, buenas tardes muy buenas tardes, sí, la verdad que es cierto me llegó recién una broma, pero está tan buena que la voy a leer sí, hubo unas cuantas buenas hubo unas cuantas, pero bueno, la última, clausuraron el estadio de arriba ¿por qué? dice que estaba inhabilitado para el baile es que vi poquito, porque entre que volví del Duatrón me tuve que sentar a trabajar para escribir todo para el diario me fui a sacar una foto del partido del Clásico de Ferro y después hasta que terminó el otro partido de Primera División puse el partido de Boca River en la tele para escucharlo más que nada y lo poquito que vi era River, ¿no? era River si, yo lo escuché por radio era River solamente pero sí, sí, o sea a partir del momento que lo echan a rojo no hubo partido, no hubo posibilidad simplemente Boca lo que intentó es aguantar que no le metieran más goles claro y después bueno, termina en el tiempo adicional bueno, 2 a 0 venía River en el tiempo adicional termina descontando Boca pero no hubo tiempo para más que bueno, ahí hubiera porque a la larga más allá de los resultados uno quiere ver un partido sí y bueno, 5 minutos más 10 minutos más por lo menos le hubiera dado esa dinámica en la cual uno está atento acá por lo menos bueno, está bien River festejó hoy a lo grande los de Boca hoy están calladitos pero lo que vi del partido no me pareció tampoco un mal partido, ¿no? no era un partido de esos clásicos chatos estaba un poco de ida y vuelta en el segundo tiempo donde justamente Bataglia hace algunos cambios como para más que nada no sufrir más goles no quizás ir a buscar más el partido pero no sufrir más goles ahí estaba un Boca intentando recuperar la pelota y un River jugando cómodamente sí, no hubo tampoco tantas situaciones de goles bueno, de Boca prácticamente no pateó al arco Boca es el dato que me el dato que me dieron es que Boca no pateó al arco sí, sí, bueno eso siempre se exagera un poco alguna uva sí, sí hubo algo es muy complicado meter un gol si uno no patea al arco pero bueno también bueno, hay un tiro en el palo de River también así que digamos la realidad es que si vos miras uno todo general pareciera como que River tendría que haber ganado todavía por más diferencia termina siendo un 2 a 1 que termina siendo pijotero que es lo que va a quedar en la historia quedará en la historia pero bueno realmente bueno, River sabemos que juega bien si encima con un jugador más River o un jugador menos Boca es culpa de Boca bueno ya es complicado ahora el primer gol de River es rarísimo es muy raro es rarísimo sí yo no le quiero echar la culpa al arquero de Boca ya demasiado hay que estar en el arco pero no sé o era una pelota con mucha comba con el cual queda descolocado me pareció muy extraño porque el arquero tiene eso hasta como que salta hacia atrás en vez con las manos para arriba no era un lo sorprende también el arquero seguramente lo debe sorprender pero además se me ocurre no vi ninguna ninguna imagen donde por ahí fuera en línea recta la pelota para ver si iba con comba o algo que porque si no es rarísimo realmente es raro porque todavía no va tan digamos esa pelota que vos decís bueno después la colgaron en el ángulo se terminó no, no va al medio del arco la pelota casi va al medio del arco en el segundo le echamos las culpas pero en el segundo creo que no hubo mucho un centro y el otro en el área chica le toca listo echarle la culpa en el segundo y estoy intentando me acordar como arnice a la jugada pero me parece que es él el que saca del arco y patea mal la deja corta el error es por sacar del área no por el gol en sí está bien perfecto puede llegar a venir de ahí después hubo 5 o 6 pases que también podría haber cortado alguien en la jugada tampoco echarle todo de la culpa al arco creo que también es mucho más mérito de el ataque de River la jugada estuvo bien trabajada dos noticias cortitas antes de arrancar pero y antes de terminar el River Boca alguien acertó el apuesto la apuesta diríamos en principio Pali dijo 2-1 o sea que en el número está pero invertido claro había pensado que Boca ganando 2-1 es el único que al menos hubo uno que estuvo cerca después tenemos a David que había puesto 2-0 el último gol en el tiempo adicional 2-0 para River para River en el último gol el tiempo adicional lo saca de ganar digamos de hacer de hacer un pleno ¿sí? no, no, no no ganó nadie por lo visto yo dije un 3-0 muy ilusorio el mío bueno Pedro estaba pensando el viernes Pedro tenía un 2-2 y bueno yo había dicho uno bueno que para mí iba a ser un partido trabado bueno también es cierto que a partir del momento de la expulsión a Boca le faltó la garra porque Boca era un equipo de toda la vida hacer garra y dejar el alma digamos entonces acá no no pasó buen triunfo de River no hay que darle tanta vuelta tampoco no hay que ocultar nada claro volvieron los espectadores había bastante gente en la cancha ¿no? sí dicen que de más claro así que ahí andaban haciendo una actita y bueno a ojo de buen cubero como quien dice uno ve las tribunas se veía pero colmada es que uno puede estar contando decir que hay 70% el 82% como es el argentino si te dicen 10% vos vas a meter 20% y además entonces el límite está como para sí mirá está el límite acá pero acordate que va a ir un 20% más un 30% entonces así se maneja sí y seguramente muchos de estos que quizás se están quejando de que entraron más del 70% son los que quizás el viernes decían eh solamente el 70% puede entrar claro sí sí seguro ahora no como que no hay mucha vuelta pero en Tranquilau que no hubo mucha actividad deportiva ¿qué tenías para no más que nada bueno creo que ya es Bosco Populi pero bueno falleció Acero Cali el día domingo esto fue en Santa Rosa acá cerquita habían ido de una velada el día habían estado desde el viernes el día sábado y bueno se quedaron pernotaron ahí y bueno cuando lo fueron a buscar este había fallecido aparentemente del corazón un referente alguien que lo hemos visto muchas veces inclusive está acá muchas veces sí un tipo muy muy querido también en el ambiente la verdad que está y la otra mandarle un saludo grande porque hoy es el cumpleaños de Hugo Tizaira es verdad un saludo y casi que nos ponemos de pie para saludar a Hugo Tizaira feliz cumpleaños Hugo Hugo querido el mejor ¿no? de la ciudad no sí entre los fotógrafos a mí me gusta mucho charlar con él porque qué manera de tener el anécdota creo que les debe pasar mucha gente tiene la memoria para recordar ahí tenemos el feliz cumpleaños si Hugo tiene es que ha hecho de todo ¿no? hoy bueno hoy su hijo Javier subió una foto mientras Hugo era árbitro de básquet ¿no? eso yo no lo sabía me enteré por la foto pero le pone varias de las situaciones ocultas que tiene que hay de las facetas ocultas que tiene hay alguna más dando huele seguramente seguramente con el que compartí varios viajes y trabajo y la verdad que en lo que es fotografía y fotografía gráfica para el diario un crack ¿no? un diferente sí como acuerdo que siempre estaba estaba siempre con su banquito en una digamos donde terminaba la línea del área grande por ahí esa era la Susana bueno esa intuición de que el gol va a ir para ese lado no para el otro y un fotógrafo de esos ¿no? de los fotógrafos que somos de ahora de las cámaras digitales donde gatillamos y sí agarraste el gol y bueno sacaste 300 fotos en la jugada el gol lo va a agarrar pero hubo no hubo esa vía ¿no? y tenía el ojo para esos momentos en un partido me acuerdo que vi me acuerdo de la situación no me acuerdo quién estaba jugando pero bueno el puntero derecho se pasa ¿viste? cuando vos vas haces el centro y el ímpetu te sigue quien estaba justo delante el gol con su banquito con su banquito así que bueno lo toca pero Hugo es un artista el gol tendría que haber hecho teatro se desparrama ojo hasta acá capaz que hizo habría que preguntar se desparrama así en cámara lenta así se desparrama como hacen los jugadores ¿viste? que cada vez que los tocan y parece que los van a matar pero luego así se desparrama así a lo largo es como que lo han matado se levanta como si nada se siente y sigue sacando es que es un riesgo cuando uno está muy cerquita de la línea el pelotazo pero bueno llevarte que un jugador te lleve puesto es muy común me acuerdo me acuerdo algún revista algún chiste gráfico con la cámara el dibujo todavía los flashes esos grandes los flashes grandes hablando de las cámaras grandes estoy hablando de un chiste que simula unos años antes bastante años atrás y entonces le pregunta sacaste el penal desviado y se ve toda la cámara desarmada viste que le ha pedido un pelotazo claro bueno que lo contamos este año en los Juegos Olímpicos que una en uno de los partidos de de volei una una jugadora un jugador salió a buscar una pelota del volei cuando se va hacia afuera sí con mucho ímpetu y se lleva puesto un camarógrafo y después la la foto hacia la cámara como había quedado partido el lente partido el cuerpo encima de bueno las cámaras de hora sí cuánta plata se fue ahí muchísimas millones pero son los riesgos tenemos que estén aseguradas Pedro Mestre cuenta también que también había ido a transmitir y quedaba como una cierta distancia de la ventana abierta y la pelota pasa justito así y bueno rompe la cámara estaba filmando y rompió la cámara así que bueno dice bueno juntamos plata y volvimos a comprar otra es que no no hay mucho más vuelta que darle es así y ayer hubo como para empezar sí a armar un poco el programa del día de hoy para repasar la agenda de lo que tendremos este fin de semana hubo clásico aquí en Trenquelau que no este ferro argentino mucha cantidad de gente pasé por la ruta impresionante además la cantidad de auto afuera la cantidad de auto afuera yo me fui unos minutos para sacar foto entré saqué foto había gente pero por todos lados me encontré con mucha gente que había estado en el duatrón digamos hicieron duatrón y después y después ferro y argentino un clásico bueno ya dos años para jugar este clásico y con empate en dos escapó se le escapó al ferroviario claro se le escapó porque iba dos a uno bueno en realidad iban uno a uno argentino le echan a un jugador en principio complemento al arranque segundo tiempo se pone dos a uno y ya parecía que lo liquidaba como River Boca nada más que acá argentino lo logra empatar lo logra empatar a los cuarenta y ocho me parece que fue el complemento sí que termina empatándolo y bueno un empate en dos pero partidito chivo trabadito peleado durante todo el partido con bueno una jornada más que agradable ventosa en la ciudad pero con un clásico insisto lleno de gente y creo que cuando volvía del Duatron y vi tan lleno la cancha digo más allá de que es el clásico creo que también la gente porque antes no iba la gente al fútbol sea clásico o no sea clásico no porque ha habido gente en todas las canchas la verdad que la crítica siempre al fútbol tranquilauquense es que la gente no va a las canchas si siempre se comparaba con la de Tres Lomas en la liga cultural deportiva todos los partidos estadios llenos acá era muy complicado lo asumo algún torneo del interior pero si no creo que quizás la gente se dio cuenta de esto de las cosas que se perdieron con la pandemia con el COVID de estos dos años de pandemia de no ir a ningún lado de dar la importancia a esto y allá la cancha estaba llena de adolescentes de gente grande de todas las ciudades y todas las canchas no solamente justamente que jugaba Ferro Argentino del Clásico también en el dúo mucha cantidad de gente la verdad que a mi me sorprendió porque también había buena inscripción muy buena inscripción también eso es llamativo la cantidad de bicicletas que había que es donde más uno presta atención porque los atletas recorriendo calentando por acá por allá ves mucho movimiento pero cuando ves el parque de ciclismo era impresionante es que es un deporte una competencia el duatlón y más que nada cuando se hace en equipo que permite ¿no? permite el aquel que hace rural bike por de manera amateur por su cuenta se arma un equipo con otro que corre por su cuenta que son amigos y es a divertirse después tenía un grupito fuerte ¿no? del ciclismo porque si repasabas el parque cerrado había unas naves que madre mía ¿no? bicicletas de altísimo nivel nivel deportivo nivel económico ¿no? bicicletas muy buenas pero arriba de esas bicicletas también personajes que andan muy bien en bicicleta y más para este tipo de camino de tierra la gente acompañó un montón recordemos que bueno dos actividades de tanto el rural bike como el corredor de calle que en esta pandemia fueron los que realmente pudieron seguir entrenando participando en las virtuales así que bueno supongo que es algo que ha aumentado el número de participantes y la cantidad de bicicletas que se han vendido ¿no? se vendieron durante estos dos años muchísimas bicicletas aquí en la ciudad que han comprado diríamos muchos se han volcado al andar en bicicleta de manera recreativa y el duatrón permite esto no es una distancia larga en trote es una distancia corta porque son 3 kilómetros después otros 3 kilómetros más por eso que se vio muchísima cantidad de equipos muchos individuales los menos no hubo tantos tantos individuales a pesar de que no era un duatán largo ¿no? era accesible ahora mirando mirando dentro de lo que había porque lo que había era bueno también ¿no? era bueno que bárbaro Lechu de Arricó porque ahí uno ahí uno ve su nivel porque en la primer pasada digamos cuando no habían corrido no sé mil metros vienen cabezando está ahí en el grupito en el pelotón de punta sí Lechu llega llega todas las competencias estuvo ahí Lechu llega en la parte de pedetrismo segundo ¿no? detrás de Marquito Gómez claro llega Lechu a 30 metros no mucho más de 10-12 segundos después creo que llegó y Marquito Esperna pero después también lo que hay para destacar que es alguien que hace poquito se está tirando lo que es el duatrón y hasta el triatrón que es Jonathan Agrasar sí que estuvo aquí sí Johnny no es un corredor es muy buen ciclista y seguramente es el mejor ciclista de todos los que estuvieron ayer en la parte de pedetrismo él lo hizo individual en la parte de pedetrismo corrió bastante bien en la parte de ciclismo alcanzó a todos llegó junto es mejor dicho llegó adelante de Lechu de Ricó después de los últimos 3.000 metros el Lechu corre muchísimo más por supuesto que Johnny Agrasar pero bueno dos amigos dos que han corrido junto en Rural Bike en compañero de equipo que se ayudan que colaboran también un crecimiento importante para un Johnny Agrasar que le estará faltando mejorar un poco más en la natación correr corre muy fuerte porque corre muy fuerte lo que pasa que Lechu es otro nivel corre muchísimo más en bicicleta está demostrado que Johnny está andando mucho más fuerte que el propio Darricó una carrera de altísimo nivel que tuvo sus perlitas Rubén tuvo sí algunas igual yo lo que decía que comparando bueno ahora también comparamos a los dos comparado con los equipos había muy buen nivel había muy buen nivel muy buen nivel que llegan muy cerquita del equipo ganador si bueno el uno dos llega de un lugar distinto fue muy raro yo he recibido entre ayer y hoy comentarios pero bueno el balance general es excelente excelente arranquemos por ahí listo fue bárbaro convocaron muchísima cantidad de gente fue una carrera recontra entretenida para que la persona que estaba afuera vio pasar por todos lados bien organizada o sea listo arranquemos por ahí bueno después si nos metemos al detalle tenemos algunas cositas pero es que el circuito era en cierto modo era complejo difícil de entender porque bueno a varias personas les dije cómo era el circuito todos me hablaban cada uno me hablaba de una manera distinta difícil de interpretar así que bueno la parte del pedestrismo la primera bien la parte del ciclismo creo que bien y después en la última etapa de pedestrismo nos encontramos que aparece Marquitos Perna Marco no Marcos Perna que viene de un lugar del cual no lo esperaba nadie y atrás se zapaba los dos además a Marquitos le digo bueno hace de vuelta que llegas para sacarte una foto porque nadie le sacó foto nadie lo vio simplemente porque si me acordaba llegó y ahí me crea entonces vienen de otro lado me volví a cambiar para sacar una foto y ya llegó Lechudo Rico del lugar que correspondía ¿sí? ¿qué pasó ahí? no sé es yo tengo varios comentarios también de uno de los corredores que justamente César Pablos desde el punto de vista del corredor porque yo ayer corrí lo disfruté en la charla previa el recorrido estaba clarísimo ¿no? una vuelta de pedetrismo sí la parte de ciclismo y después la misma vuelta de pedetrismo no hay cambio no hay cambio ¿qué es lo que ocurrió? y aquí es donde ayer porque no todos quedaron contentos ¿no? hay muchos atletas que no estuvieron de acuerdo con que a estos dos atletas se les den el premio igual siempre es la palabra de uno con la palabra del otro supuestamente cuando Marcos Perna y César Pablos vienen por la calle de tierra que tenían que seguir de hecho hasta lo que es el monumento el monumento la rotonda el monumento del deporte un banderillero o una moto le dice que tienen que doblar y meterse hacia el club ciclista por el camino que hicieron la bicicleta o sea la costumbre de derivar de derivar insisto me decían es la palabra que dijo uno de los atletas que supuestamente dijo no se sabe también es verdad por los que también me comentaron que tercero y cuarto dijeron no claro el recorrido no es ese tenemos que decir derecho bueno pero el que venía atrás era el Lechu Darricot que el Lechu Darricot tenía recontra claro el circuito que eso bueno pero todos teníamos recontra claro el circuito porque Marcos Perna ya lo había hecho y César Pablo ya habían hecho el circuito claro ah está bien todos habían corrido la primera vuelta por eso este desde la organización se decide no descalificar a los chicos porque habían sacado diferencia en referencia al tercero y al cuarto del resto pero es una carrera que faltaban 500 metros todavía por terminar insisto no pasa nada acá no hay plata en juego creo que si hubiese habido plata en juego se cambia mucho pero también no es la primera vez que en este tipo de duatrones siempre hay alguien que se equivoca al recorrido siempre hay alguien que da una vuelta menos siempre pasan estas cosas no sé no todos quedaron contentos ¿no? y después pasó un detalle muy chiquito pero te digo cuando las pulsaciones están altos más allá de que tenga razones quiero aclarar pero cuando las pulsaciones están altos llegan tres bicicletas en pelotón se pasan van a entrar al parque cerrado donde había que poner pie a tierra y después entrar al parque cerrado estos dos se pasan porque vienen embalados y más les parece que tienen que seguir y se meten con bicicleta y todo ¿sí? cuando los logran parar logran meterse pero no sé cinco diez metros no sé cuánto pero bueno suficiente como para que que venía el tercero del pelotón baja donde tiene que bajar los otros le sacaron diez metros bueno bueno se lo pasó todo el rato protestando con razón ¿eh? con razón pero bueno porque él venía a la par iban a salir los tres pedetristas al mismo tiempo sin embargo salieron los otros dos unos pequeños metros adelante sí creo que insisto hay muchas cosas para mejorar es muy difícil desde la persona que estaba ahí pararlo porque venían embalados como para seguir una vuelta más creo que la única que te queda es creo en esta situación un recargo de tiempo porque no hay otra manera porque si ya era imposible frenarlos es imposible y si no pasa que ya donde tenés tanta cantidad de gente y de bicicleta el parque cerrado porque recordemos que es parque cerrado pero además es donde llegan las bicicletas están los atletas está todo medio junto ¿no? y al haber tantos competidores uno se chocaba había gente que salía corriendo y tenía que estar esquivando otros que estaban ahí sí la gente se quedó charlando sí es una competencia muy amateur yo estaba con la cámara varias veces y varias veces dije muchachos hay gente en competencia y bueno ahí se movían pero me daba vuelta para sacar foto y ya tenía otro grupo de 5 o 6 charlando y justo era la salida y tenés que hacer la salida es complejo ¿no? cuando empezás a meter cada vez más gente se complica mucho más hay que dividirlo mucho más hacer bien el desmonte en un lado que venga el ciclista deja la bicicleta trotando y que el atleta esté en otro sector porque ya el atleta también se iba se adelantaba pero sí son cosas que al tener mayor cantidad de deportistas empiezan a ir un poco de la mano para una organización chica ¿no? el club ciclista Federico Loza trabajando muy bien Marcos Carosio le pusieron el hombro a una competencia de altísimo nivel además yo lo rescato que más allá que esto que armaron de tres vueltas bicicletas de dos a pie no una a pie perdón lo que pasa es que veías la pasada de enfrente generó que continuamente hubiera gente en carrera entonces cuando estabas mirando estabas mirando estuvo esto está bueno así que bueno mantengamos esto ¿sí? desde afuera así muy bien muy bien lo otro detalle a mejorar hemos hablado bastante no tiramos ningún resultado pero 5 de la tarde 26 minutos estanda comercial y a la vuelta repasamos a ver quiénes fueron los mejores ¿no? este Duatron del Club Ciclista 5 de la tarde 30 minutos bueno no solamente hubo hubo Duatron aquí en la ciudad sino que además hubo mucho hockey hockey aquí hockey en la ciudad en Junín hubo karting doble jornada el karting con buena fecha con algún que otro suspenso en el karting ¿no? porque una un accidente de los que suele haber en el karting un karting montado sobre otro pero bueno no pasó a mayores la derrota de argentino la derrota de argentino en el básquet estamos hablando el sábado por la noche frente a los indios allí en Junín clara clara derrota en este caso 20 puntos una cosa así 71 a 51 ¿no? sí clara la derrota en este caso de argentino o mejor dicho el triunfo de los indios y 9 de julio que también le gana a Kabul y 9 de julio que le gana a Kabul sigue todo muy cerradito argentino tiene que ganar a Kabul ahora eso sí y argentino que juega de local frente a Kabul jugaría el viernes me dijo mi compañero nuestro compañero David Díaz también atleta de este duatlón sí no hemos nombrado hablamos mucho del duatlón pero no hablamos de la participación de los dos ahora vamos a dar repaso a resultados David se lo vio muy contento cuando llegó David estaba impecable llegó y festejó ni cómo no va a festejar corriste un duatlón claro lo que pasa David venía perdiendo 3 a 1 en el fútbol y empata 3 a 3 así que estaba enloquecido estaba con sus veles que habían logrado un fin de semana perfecto hizo un empate sobre el adicional del tiempo adicional y después se mandó un duatlón así bárbaro tremendo duatlón para David Díaz el mejor de este radio en individual tenemos el mejor individual y el mejor mixto menos mal que nadie más hace nada ¿cómo salieron las filmaciones? impecable a las primeras un poquito ¿cuáles? ¿la de usted? no, no las suyas algunas un poquito fuera de foco pero después la camarógrafa la encontró José dejó porque claro ese es el problema quería hacer filmaciones pero tenía que correr entonces ¿cómo hacía? no tengo una GoPro cuando me compro una GoPro voy a correr con la mano entonces uno va saludando a los corredores va hablando y se pone más lindo pero hay que dejar la cámara en manos de alguien claro un poquito fuera de foco primero pero después le encontró la vuelta que era apretar el botoncito como para que enfoque haga un preenfoque y salga todo bien pero bueno ya subí un videíto a YouTube armé un poco el video ayer para pasar todas y que queden todos contentos yo al de usted lo vi por Cablevisión muy lindo ah sí por Cablevisión salió impecable gracias a la gente de Cablevisión por pasar nuestros videos y después pasaron fútbol también ¿también de usted? no mío pero el que filmó Pedro y David que bien el partido que ellos tuvieron el día sábado transmitiendo el partido de Giat no la Guajita la Guajita Barrio Alegre así bueno también dieron los resultados del fútbol pasando las imágenes del video que salió en directo por YouTube de Portelauc muy bien los felicito por el trabajo que le hacen al resto de los medios pero ¿quiere que repasemos un poco resultados de Tuatrón? bueno como para terminar el Tuatrón del día de hoy porque ya lo arrancamos en el primer bloque y se va a hacer largo esto clasificación por categorías y aquí también otra creo que lo dijimos el juego del viernes otra crítica no hay un podio general a los tres mejores individual ¿por qué? no hay se hace por categorías un podio individual a los tres mejores y a los tres mejores equipos es todo todo dividido por categorías bueno ya no sé si no tendrá porque vi que también iba a hacer algo parecido Agustín Martino con la de Poseros la idea de que la gente esté el menos tiempo o sea por lo menos la idea que había cuando empezaron a organizar esto el menor tiempo posible en la premiación él también está hablando de hacer algo no sé cómo lo va a armar pero una premiación lo más corta posible a los cinco primeros la general y nada más ya está por ejemplo claro por ejemplo sí sí pero bueno digo si no creo y hablando en serio desde las organizaciones se da mucha importancia a las categorías premiar las categorías porque eso también suma mucho a la gente la gente quiere tener su premio subirse al podio quiere la foto pero se está dejando de lado a premiar a los mejores premiar a los primeros tres de la general por equipos sea masculino femenino mixto los tres primeros que llegaron en la general y los tres primeros individuales sea masculino o femenino yo tengo una una discusión con eso porque hay mucha gente que dice que si vos premiaste a un general al primero digamos de la general que no tendrías que premiarlo en la categoría justamente porque porque ya recibió premio dejaste la otro entonces ya que vaya el segundo de la categoría y a mí no sé yo no me no me resulta justo si uno se lleva un ejemplo una prueba como por ejemplo que puede ser el de la general podría ser el de la categoría y además podría ser el local primer local se irá con los tres premios abajo del brazo pero bueno felicitemoslo que se lleva tres premios si pero yo tengo otra visión un poquito más antipática que no todos van a estar de acuerdo y es que creo que se premia demasiado tenés que premiar a los más rápidos y los más rápidos quienes son los primeros cinco de la clasificación general guerrero de maratón de reyes los primeros diez ya está nada más no hay que dar tanta vuelta premiar a 25, 35, 35, 44 chicos participemos por participar y reconozcamos a los que realmente corren rápido a los que son veloces a los que tiene que bueno pero bueno principalmente esto reconozcamos los primeros de la general que son los que se matan entrenando que tienen su gran nivel todos se matarán entrenando no todos entrenan pero uno tiene que reconocer por lo menos a los tres primeros los tres primeros más rápidos por ahí veo que cuando está toda la clasificación completa se hace largo denso eso llega un momento que uno se cansa hasta de la premiación pero bueno pero reconozco que las premiaciones por categoría suman mucha gente muchísimas pero uno yo después los vi las fotos en las redes que se habían sacado en su categoría bueno repasamos individual damas de 18 a 34 años fueron poquitas ganó Angelina Reyes de Trenquelauken una hora 25 para ella en total recordemos eran 3 kilómetros 25 más 3 segunda Agustina Cepeda también de Trenquelauken una hora 30 y tercera Camila Saski de Trenquelauken una hora 31 Luciana Velasque la cuarta de Trenquelauken una hora 35 individual damas de 35 años en adelante Gabriela Dupuyla Gaby una gran ciclista también hace rato que se anima el trote ganó una hora 25.50 segunda Leticia Martínez de General Villegas una hora 34 y tercera María Gómez Aragón sorprendida con el tercer lugar una hora 36 no estaba ni con ganas de correr cuarta Vale Zucardi una hora 43 de Trenquelauken con respecto a los caballeros individual de 18 a 39 el ganador Jonathan Agrasar una hora 07 para él tremendo el tiempo segundo Mauro Vidal de América una hora 18 gran diferencia ¿no? sacó más de 10 minutos y tercero Juan y Jiménez de Trenquelauken una hora 18 en este caso hubo 11 atletas individuales de esta categoría de 18 a 39 años de 40 en adelante individual Andrés Darricó una hora 06 20 ahí ¿no? menos de un minuto de diferencia le sacó a Johnny Agrasar en lo que sería una clasificación general segundo José Pasten de General Villegas una hora 11 y tercero Ezequiel Godelman de General Villegas una hora 13 en este caso masculino de 40 en adelante participaron en total por lo menos unos cuantos 23 22 el vigésimo tercero no llegó categoría por equipos en este caso femenino posta femenina más de 70 años se sumaban se sumaban las edades Nati Velasque y Mariela Araujo la beba madre e hija ganaron la categoría una hora 19 30 segundo Cristina Cervera y Adriana Larraudé una hora 33 40 y tercero Amelia Rosa y Sara Holstein de Trenkelauquen una hora 41 en posta femenina hasta 69 años la dupla de María Belén Velasque y Victoria Ticeira de Trenkelauquen una hora 36 María José Tello y Vanessa Pardo una hora 37 segunda y tercer lugar para Manuela González y Verónica Zunier de Trenkelauquen una hora 43 en categoría posta masculina hasta 69 años la dupla ganadora y la mejor dupla del torneo del duatrón de Lucas Perna y Marcos Perna digo bien y Lucas Medero los chicos de Tres Lomas una hora 320 César Pablos y Gabriel Virizoli de Trenkelauquen una hora 340 y tercero Lucio Barragán y Agustín Álvarez una hora 730 recordemos ya a partir de acá corrieron estos 500 metros más que son casi dos minutos más de diferencia con respecto hubo 19 equipos en esta categoría recordemos que quien venía liderando la competencia Alejandro García el de 30 de agosto junto con Marco Gómez Kirchner debió abandonar porque Alejandro García pinchó cubierta cuando lideraba la prueba y era claro ganador diríamos si no pasaba nada raro pasó algo que no es raro porque en el ciclismo son cosas que pueden pasar en posta masculina de 70 a 90 años ganó Armando Benguria junto a Lucio Díaz una hora 7 Diego Cervera y Martín Cervera una hora 10 Gonzalo Vilches mirá y Carlito Campelo una hora 11 subido al podio la gente de Barrio Alegre allí cuarto para alguien que estuvo aquí Fabián Luna y Pablo Larroque que dijo no sé si el médico me autoriza ahí estuvo casi en el podio una hora 12 para ellos en cuanto a posta masculina de 90 años en adelante los Velasque Víctor y Rodolfo una hora 15.30 segundo lugar para Pablo Bucetti Césimo de Amore una hora 15.40 y tercer Abel Gómez el eterno Abel Gómez y Romero y Emilio Romero una hora 17 también de tren que la uquen con respecto a la posta mixta hasta 69 años se impuso Lucas Baseli y Andrea Changazo los de tren que la uquen una hora 08 segundo Liz Romero y Ezequiel Rantuche de Carué una hora 16 y tercera Romina Mandrini y Ricardo Masolo una hora 24 posta mixta de 70 a 90 años Julieta Cimada Amore y el Messi Hernán Sataraín tremendo equipo este una hora 13 segunda de Tres Lomas Salva Betina y Sebastián Godoy con una hora 18 y tercero Pamela Araneo y Ramón Amador también de tren que la uquen una hora 18 20 en esta categoría sexto lugar quedé en la categoría no estuvo tan mal una buena dupla hicimos con Guadalupe Tizaira no lo escuché a David ahora la vamos a tirar vamos a terminar de repasar el individual y por último posta mixta hasta de 90 años en adelante Cosi Jiménez y Soledad Gauna una hora 16 Ana García y Miguel Márquez una hora 22 María Roja y Marcelo Araujo una hora 24 fue una de las categorías más fuertes la de individuales aquellos hombres que se animaron a correr la categoría individual donde había que luchar contra los muchachos más rápidos del certamen entre ellos Jonathan Agrasar y nuestro compañero de trabajo David Díaz octavo puesto en la clasificación de 18 a 39 años una hora 34 40 para David perfecto ¿no? en total 11 a los que participaron una gran carrera así que el Corea el profe le terminó ganando por poco pero le ganó lo habrá dejado pasar el profe lo dejó pasar seguramente bueno hoy lo podemos cargar a David porque en total no puede contestarnos por Whatsapp es verdad recordemos Whatsapp está caído ¿qué pasa con Whatsapp? claro y claro ¿cómo es Facebook? Whatsapp ¿y quién? claro e Instagram Pali me dice que se cayó Facebook Whatsapp e Instagram corresponden los tres a la misma empresa tenemos el mismo dueño claro a Mark Zuckerberg el creador de de Facebook después compró también Whatsapp y por lo visto tienen todos los mismos servidores ¿no? porque ¿habrá sido una caída o habrá sido un hackeo un hacker ahí un atentado y por supuesto acá hay mucha mucha plata en juego más o menos después del mediodía por ahí se cayó y bueno varios mensajes tengo que mandé que no han salido y bueno y tenía alguna respuesta que no llegaron nunca yo me estaba sintiendo desamparado ya nadie me quiere no me manda nadie un mensaje no suena el celular ¿qué pasa? ¿para qué tengo un celular si no nadie me manda mensajes? uno entra a Facebook y ve las imágenes y quiere ampliarlo quiere ampliar la información y ahí no ves nada más que la preview nada 5 de la tarde 44 minutos lo que no se cae es Deporte Loco en Radio pausa mensaje por Telegram ojo ojo porque esto hace resurgir a Telegram ojaldre con Telegram pausa Deporte Loco Deporte Loco Deporte Loco Deporte Loco Deporte Loco Deporte Loco Dime en un oro con su parte protamundo hizo famoso a Tengelauken por el mundo ciudad nacida entre desiertos y centauros hoy se conoce por la gloria del gran labro 5 de la tarde 50 minutos y vamos a hablar un poco de fútbol Rubén fútbol local si bueno se jugó la segunda fecha comenzó el día sábado el primer partido o bueno uno de los partidos que se jugó fue en cancha de las Guasquitas donde la Guasquita perdió 2 a 0 con Barrio Alegre los goles a los 4 minutos del segundo tiempo Facundo Suárez y el segundo para Barrio Alegre a las 32 por Emiliano Márquez un histórico ¿no? Emiliano Márquez vos sabés que yo quiero contar el sábado me fui a tirar con el arco cuando vuelvo bueno ponen en el grupo que Deportelauken estaba transmitiendo ese partido entonces bueno entré a casa mientras preparaba el mate me metí a verlo por Youtube y lo primero que veo Emiliano Márquez jugando digo Emiliano todavía un histórico termina haciendo un gol claro bueno el otro partido fue Huracán 3 Atlético Trenquelauken 1 los goles fueron a los 20 minutos del primer tiempo Agustín Baseli hijo a los 14 minutos también del segundo tiempo Manuel Moralejo Huracán Huracán a los 17 minutos Manuel Moralejo los 3 primeros goles fueron de de Huracán y a los 47 descontó Fabiano Moroso para Atlético partido que se jugó sábado por la noche recordemos 21 horas este partido aprovechando la iluminación expulsado a los 38 minutos del segundo tiempo Maximiliano Villegas Maxi Villegas bueno una fecha con varios expulsados si hubo varios ahora viene otra donde hubo un poquito más calentito el fin de semana bueno el día domingo entonces se jugó el clásico en cancha de ferro como dijimos con muchísima cantidad de público donde ferro y argentino empataron 2 a 2 a los 6 minutos del primer tiempo Nicolás Piro fue el primer gol para ferro a los 8 minutos también hay cortitos 6 y 8 del primer tiempo Alexis Orozco para argentino a los 19 del segundo tiempo Fabricio Maya se puso 2 a 1 para ferro a los 48 tiempo adicional de segundo tiempo Juan Ciotti de argentino puso el empate expulsado Benjamín Orozco al minuto del segundo tiempo así es escuchaba justo un relato de esta radio donde decía que que lástima pero que lástima que un jugador con tanto talento pero que sea tan temperamental y que parecía que se le iba el partido argentino así que más dolía y a los 50 minutos otro que también temperamental Franco Gennarini Franco Totó Gennarini se le fue la patita me parece también siempre también un jugador un amigo de la casa Monumental y Atlético Pellegrini empataron 0 a 0 sin goles y expulsado también en el segundo tiempo Marcos Caracoche las posiciones ah recordemos que Giat estuvo libre siempre va a haber un equipo libre al no estar Progreso encabezando todos con salvo Giat y Atlético Pellegrini que están con un partido hacemos esa salvedad los demás con dos partidos primero Barrio Alegre con 6 puntos con 4 puntos está Ferro Carril Oeste y Argentino con 3 Huracán y Giat de Beruti con un punto Atlético Pellegrini Monumental y todavía sin puntos Las Guasquitas Atlético Trenquelauca recordemos estamos hablando de primera de la segunda fecha de la liga de Trenquelauca ¿Cómo sigue? ¿Tenés próxima fecha? ¿La tercera? Sí, la tenemos A ver, a ver ¿Qué tenemos para ver? Atlético Pellegrini enfrenta a Las Guasquitas Bien Barrio Alegre Barrio Alegre Ferro El líder Se enfrenta al líder con el segundo Lindo partido Fútbol Club Transmisión de Deportelauca Y no sabemos Sabado o Domingo ¿Cuándo jugarán? No está aclarado Bien ¿Qué página mira usted? No, la verdad que esta página de Deportelauca ¿Cómo nos va a poner el día y la hora? Claro Fútbol Club Es que no se sabe eso No se sabe Teniendo en cuenta la Liga Trenquelauquense uno no sabe No llegó el boletín Claro, esperemos el boletín Hoy va a estar el boletín Mañana va a estar esa información Fútbol Club Argentino va a enfrentar a Huracán de Pellegrini Bien Y Atlético Trenquelauquense a Giat de Beruti Libre Monumento El Canario El partido adelantado para el sábado será ¿Ves que estamos hablando de gusto? El partido adelantado para el sábado será Fútbol Club Argentino y Huracán Así que los demás partidos Estamos hablando Atlético Pellegrini y Las Guaquitas Eso se juega en Pellegrini Esto es todo todo domingo Claro Atlético Pellegrini Las Guaquitas Barrio Alegre Ferrocarril Oeste Y Atlético Trenquelauquense Giat de Beruti Hay dos aquí en Trenquelauquense el domingo y uno en Pellegrini el día domingo el partido adelantado es el del sábado Así se había dicho ¿No? Si había todos los partidos aquí en Trenquelauquense Sí Si o sí tenía que haber dos el día sábado Claro Muy bien Bien el celeste digo ¿No? Ajá Dos partidos jugados Dos partidos dos ganados Dos ganados Y ahora tiene un rival de peso Es ferro Es ferro Es ferro Son partidos Pero te saca de encima ferro y Y te empezás a ilusionar Claro Viste que para ilusionarse uno no precisa mucho No, por supuesto Y está bien que sea así Y está muy bien Vamos a completar un poco la información del básquet ya que argentino en la tarde noche noche de justamente el sábado cayó frente a los indios allí en Junín Claro triunfo de Junín en este caso de los indios 71-51 Nada que ver con aquel resultado de la segunda fecha donde los indios le ganan aquí argentino por un par de puntos nada más en un partido mucho más cerrado Aquí fue claro ganador los indios También por la otra zona uno Buen triunfo de 9 de julio de Junín sobre Kabul jugando de visitante 84-75 Ahí no fue tanta diferencia pero un resultado claro para el equipo de Junín equipo 9 de julio Por la zona 2 triunfo de Independiente de Sarte 75-64 frente a Comunicaciones de Pergamino Por la zona 3 Independiente de Tandil le ganó 84-63 Alvarado y Esmata que no mejor dicho Racing de Olavarría le gana 90-74 a Esmata de Mar del Plata Por la zona 4 Social de Alejandro Korn le ganó 77-66 a Gimnasia de Chivilcoy y el triunfo de Deportivo 80-76 a Platense ¿Cómo está la tabla de posiciones en cada una de las zonas? En la zona 1 Los Indios de Junín líder 10 puntos Fútbol Club Argentino de Trenquelauken y 9 de julio de Junín 9 puntos Hasta ahora se mete en la siguiente fase Kabul de Lincoln 8 y Villegas que ha quedado con 6 Tengo una perlita de Villegas Ahora que me acordé Tengo una perlita de Villegas ¿Qué pasó en Villegas? ¿Se acuerda del último partido que Atlético Villegas jugó aquí en Trenquelauken? Sí Que estaba estaba Mauro López Mauro que llegó más tarde Llegó más tarde porque había estado trabajando pero llegó con mucha vena de jugar es un histórico capitán del equipo y no entró nunca entró y no entró parece que hubo después un tire afloje con bomba de estruendo y chisporroteo para el partido que no quedó todo muy claro lo cierto es que Scandolera uno de los refuerzos y que había estado muy fajo ese día dejó el equipo una baja importante un momento crítico de Atlético Villegas pero que igual están conformes con bueno este debut en un torneo prefederal pero el último partido que juegan aquí en argentino dejó este chisporroteo importante donde se lo dejó afuera un histórico de de sumar minutos dentro de la cancha como es Mauro López Juan Pablo Chami el DT dice que por ahí pensó que López estaba cansado tampoco preguntó pero lo dejó afuera no hizo entrar Comecamo para que sepan el trabajo de él es estar sentado en una computadora mirando que pasen todos los atletas no es que puede estar cansado o no pero volvió de su trabajo se puso el equipo se fue se sentó en el banco con ganas de jugar y en ningún momento lo hizo entrar bueno causó un poquito chisporroteo y se puso picante por lo que me estuvieron contando el fin de semana y yo estuve charlando con su señora esposa y me dijo si a Maurito no lo pusieron ay 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 entonces está confirmado esto no lo pusieron no es verdad no jugó no jugó contó que llegó tarde bueno también supone pero bueno al final no jugó no no al final no jugó todo el viaje que hizo para llegar porque pregunto quien estaba en los relatos de Portelauque todavía me dijeron si era yo digo no no yo no nosotros saludábamos a Mauro esperábamos que entre a jugar Mauro López pero no Chami no lo puso y me parece que después hubo fuego artificial insisto argentino está ahí por ahora metiéndose es más está segundo en la tabla por diferencia de goles a favor sin lugar a dudas es clave ganar el fin de semana si el partido que viene con Kabul hay que ganar si argentino gana el fin de semana me parece que ya clasificaría entre los tres primeros tendría muchas posibilidades y bueno si no después habría que ir a bueno a volver a ganar contra 9 de julio pero bueno eso ya va a ser de visitante la localía siempre pesa y después recordemos que da libre con lo cual es que si argentino gana sumaría 11 puntos Kabul quedaría con 8 y al Kabul le quedaría solamente un partido más por lo tanto se iría a 10 claro máximo máximo 9 de julio si podría avanzar Villegas ya está fuera tiene 6 puede ganar todavía pero no le darían se iría hasta 10 el partido clave es ganarle Kabul el partido es clave estoy haciendo la cuenta un poco ahí a la marchanta pero me parece que va por ese lado amigos esto es todo por hoy Ruben nos quedó volei bueno nos quedó muchas cosas así que mañana arrancamos con volei porque se jugó el día viernes la cuarta fecha bien mucho para contar durante lo que ha sido este fin de semana deportivo por lo tanto mañana 5 de la tarde aquí en Deporte Lauken nos vamos a estar reencontrando con más información hasta luego chau chau chau